Este es el gran i10 más caro, 2025 que te puedes comprar y le quitaron equipamiento comparado al año anterior, así que quédate en el video para saber todo lo que tiene. Lo primero que van a notar es que ya no tiene los faros de lupa que tenía el año pasado ni las luces diurnas en LED. La verdad no sé por qué la marca tomó la decisión de hacer este movimiento, pero en el resto del vehículo se mantiene exactamente el mismo equipamiento del año anterior. Seguimos teniendo la parrilla en un color negro brillante, seguimos teniendo la llave de presencia que nos da obviamente estas manijas en cromo con el acceso del botón inteligente. Y en la parte de atrás también tiene la cámara de reversa y los sensores de reversa, que era lo que lo destacaba también, siendo la versión más equipada. Sigue manteniendo estos rines de 15 pulgadas bitono con neumáticos Goodyear que encontramos igual en la versión intermedia, así como en esta que es la más equipada. Al igual que en todas las versiones tenemos unas calaveras en LED, pero a partir de la versión intermedia ya son luces automáticas, al igual que a partir de la intermedia también tenemos el limbo para brisas en la parte de atrás. Y en el tema de la cajuela vamos a encontrar unos asientos abatibles en proporción 60-40 y una llanta de refacción con run-ring de 14 pulgadas, pero es una llanta completa. La puedes usar a velocidad completa, frenar, girar y todo con un tema de seguridad, pues bien. Y en la parte de atrás pues todo es eléctrico, tenemos al igual que en todas las versiones una salida de aire acondicionado y un puerto de carga USB, así como tres cabeceras y cinturones para los tres lugares. Aquí del lado del conductor pues encontramos los vidrios completamente eléctricos con los mandos para mover todos desde el lado del conductor, quitar, ponerlos seguros, el ajuste de los espejos que también es eléctrico a partir de la versión intermedia. Las luces automáticas de aquí, podemos ajustar la altura de los faros, apagar el control electrónico de estabilidad. También a partir de la versión intermedia y esta que es la más equipada, tenemos comandos por voz, tenemos una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, tenemos también monitoreo de presión de llantas, varios ajustes y obviamente en todas las versiones van a encontrar aire acondicionado. Y algo importante aquí es que en las versiones automáticas que es de la intermedia para arriba, es una transmisión tradicional de cuatro cambios, más reversa y podemos poner un modo manual para tener un poco más de control. Aquí tenemos un espacio también como en todas las versiones para dejar las cositas para el copiloto, el celular, un espacio de guantera pues bastante amplio también y estos bonitos asientos con estas vestiduras pues en un color como naranja, rojizo, bastante bonito. Tela en medio, tela en medio, tactopiel pues en la parte lateral de los mismos. Vamos a encontrar aquí un pequeño espacio como para dejar monedas, un par de bebidas y pues un freno de mano de matraca. Algo que me gusta también mucho es el tema del diseño que tiene aquí en el tablero, bastante bonito. Y las ventilas con este tipo pues como de turbina para abrir, cerrar y apuntar también se ve bastante padre. Del lado del copiloto tenemos un espejo de vanidad y del lado del piloto pues nada, tendrían que ponerse bonitos con este espejo de aquí. Y en el apartado de motorización y seguridad las tres versiones tienen exactamente lo mismo. Es un motor 1.2 de 4 cilindros, 83 caballos y 84 libras pie de torque. La dirección es completamente eléctrica y en el tema de seguridad son 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendientes. Recuerden que la primera versión que es la de polveras únicamente puede ser estándar de 5 más reversa y las otras dos puede ser estándar o automática de 4 más reversa. Y precios, la versión más equipada la vamos a encontrar en estándar en 325.900 y en automático en 346.800. Ya la intermedia estaríamos hablando de 300.600 en la estándar y de 321.700 la automática y la inicial en 272.900 pesos. Estos son precios para el mes de octubre del 2024. De hecho ahorita el hatchback tiene un bono de 15.000 pesos que pueden utilizar por ejemplo como parte del pago del enganche o para descontar el valor del auto. Y pues obviamente pues mes con mes pueden ir cambiando. Así que si quieren saber los precios vigentes al mes que estén viendo este video, manden un mensajito o pregúntenlo ahí en la caja de los comentarios y con mucho gusto yo se los comparto. También recuerden que Hyundai tiene un par de financieras bastante buenas, financieras de casa que son BPVA y Banorte. Y traen tasas que pueden ir desde el 13.5 o 13.9% con un enganche del 20% hasta tasas del 9.9% con enganches del 50% para arriba sin importar el plazo. Se pueden financiar de 1 hasta 6 años sin ningún problema y la comisión por apertura también puede ir de regalo. Así que amigos con esto me despido. Recuerden que pues si están interesados en un Hyundai pues yo estoy aquí en Guadalajara en la agencia de González Gallo. Con mucho gusto les puedo ayudar. Pregunten por Taquito en recepción o escríbanme un mensajito, márquenme al teléfono que les dejo aquí en pantalla. Y si les gusta pues lo que les voy compartiendo aquí en el canal no olviden suscribirse, darle like y pues un comentario también ayuda mucho al video. Soy su amigo Taquito, hasta la próxima.